4 acontecimientos naturales que te dejarán impresionado Número 4 Este video captó en el Golfo de México a 5 trombas marinas que salen directamente de las nubes Número 3 Un automovilista fue testigo de una vista inusual mientras conducía en la zona rural de Nueva Gales del Sur en Australia Captó a una manada de canguros saltando en la nieve Número 2 Esta es la increíble estrategia que utiliza una ballena para cazar peces y poder alimentarse Número 1 Así es como este grupo de peces se turna para cuidarse de los depredadores y al mismo tiempo alimentarse en las profundidades del océano